A cargo de un proyecto que presentó el profe Martin Bravi, que se refiere a lo que es todo entrenamiento personalizado de equipo, así se ve el nombre, GD Running Team, como recién lo decís vos, se refiere a toda aquella gente que es un apoyo técnico, un apoyo personalizado, en forma individual o en equipo, para la gente que quiera hacer caminatas, que quiera hacer trote, que quiera hacer carreras a nivel amateur o a nivel profesional, también sirve el tipo de entrenamiento para todas aquellas personas que están haciendo mucho ahora, todo lo que es Mountain Bike, Rural Bike. Bueno, Martin va a estar a disposición de la gente, de toda la gente de la localidad de General Dehesa, los días martes y jueves de 19.30 a 21 horas, y los días miércoles y viernes de 13.30 a 14.30 horas. Todo eso va a ser en forma gratuita, va a ser en el Polideportivo Municipal, y bueno, es para que la gente tenga un personal, digamos, especializado, como es Martin, que es entrenador IAF, nivel 2, para que se saquen las dudas, para que no solamente, o sea, es a todos los niveles, nivel principiante, intermedio, amateur, profesional, todo lo que quiera tener un asesoramiento, digamos, en cuanto a entrenamiento, lo puede hacer a través de Martin, en los horarios de estos que te decía, los martes y jueves, por la noche, y los miércoles y viernes al mediodía. Me decía, esto es totalmente gratuito, ¿dónde se pueden inscribir? ¿Cuándo va a ser la primera reunión informativa que se organice justamente? Las clases comienzan el martes 10 de marzo, como te decía recién, a las 19.30 horas, en el Polideportivo Municipal, en la oficina del Polideportivo, que ya va a estar la gente ahí trabajando, y si no, con Martin, a través de él, que él tiene su, digamos, en su Facebook, pero si no, los encuentras martes y jueves de noche, o miércoles y viernes al mediodía en el Polideportivo, y ahí está a disposición de toda la gente que lo quiera utilizar. Nosotros lo queremos decir a esto, porque vemos que mucha gente camina, trota, y por ahí hay gente que tiene entrenamiento planificado, y hay gente que no, y esto es para todo el mundo, porque por ahí salimos a caminar, salimos a correr, sin ningún objetivo. Con esto vamos a tener un objetivo a cumplir, ya sea que se animen a acercarse a Martín y a preguntarle, porque no en cualquier lugar tenés una persona capacitada para poder hacer este tipo de tareas. Entonces, sería bueno que aquellas personas que quieren, digamos, caminar para perder peso o para hacer un entrenamiento, que lo puedan lograr a través de él. Va a llevar un control de cada una de las personas, en lo que se refiere a la parte física. Y bueno, si después necesita, digamos, con la parte médica, siempre sabemos que está el hospital de la comunidad, para que pueda cerrar ahí también algunos controles, no hay problema, como hicimos en el verno activo, que había gente del hospital que estaba trabajando con nosotros. Y con respecto al fudo infantil, el día jueves, también a las 21 horas, tenemos reunión para conformar la nueva comisión del Bavi Fudo, del Polideportivo Municipal, para encarar también el torneo aperto de los chiquitos en la Liga 25 de Mayo, que ya tenemos que empezar a jugar pronto. Bien. Esto por un lado. Me hablabas recién, bueno, del éxito que ha sido el verano activo y que algunas de estas modalidades o actividades que se desarrollaron así en el Polideportivo, se van a bajar a los barrios. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo tienen pensado este proyecto? Con respecto al verano activo, ya que estamos acá, queremos pedir disculpas a la gente porque no pudimos hacer el cierre que estábamos pensado hacer, que tenían pensado hacerlo, por las inclemencias del tiempo. El viernes pasado, que era el cierre definitivo, con una buena choripanada, después no lo pudimos hacer porque estaba húmedo, había llovido también durante el día. Así que, bueno, pero de todo modo, el cierre no lo pudimos hacer el viernes, vamos a planificar para hacer una clase por mes en forma gratuita y vamos a aprovechar cuando hagamos y juguemos en el barrio, que es a partir del mes de abril, que lo vamos a hacer este año de abril a octubre, incluyendo el Día del Niño en agosto, si Dios quiere. Y ahí vamos a incorporar, aparte de los juegos que hacemos con los chicos, para las personas grandes, para los adultos, estas clases de aerobics, aerobox, localizada, ritmo latino, que tan lindo fue, que también lo hicieron Olga Basset, Tizoño Milanes, Ismael Fawler y Mary Primo. Conjuntamente con todos los profes, vamos a hacer, digamos, una vez por mes, una clase gratuita en el lugar donde hagamos y juguemos en el barrio. Muy bien. Doctora, no sé si hay algo para destacar, para agregar. Bueno, que ya estamos comenzando con toda la disciplina del polio deportivo, algunas ya han comenzado, como en el caso del fútbol infantil, otras que comenzamos la semana que viene con el caso del running team con Martín, y vamos a empezar también con toda la disciplina a partir de la segunda quincena de marzo.